La estatua de Confucio, el patio andaluz, este es su lago artificial. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Leda Linares y los invito a participar en mi canal de YouTube. Hola, 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 ¿cómo están ustedes, señores? Hoy los voy a llevar a que vean un atardecer aquí en Montevideo, sí señor. Estamos en este instante en el Parque Rodó. Sí, señores, el Parque Rodó, que se encuentra sobre la costa del Río de la Plata. Este es su lago artificial. Lleva el nombre del célebre escritor José Enrique Rodó, cuya estatua realizada por el escultor José Bellorini ocupa un espacio central en el parque. Este parque tiene un espacio de 42 hectáreas, constituyendo un paseo tradicional. Miren esas caminerías, miren el lago artificial a lo largo. Enrique Rodó fue un ensayista, crítico literario, periodista y político. Y con la publicación de su libro Ariel, en 1923 alcanzó un gran reconocimiento internacional y fue considerado el maestro de América. Sí, señor. Entonces estamos viendo el lago, que es un espectáculo ese lago. Ese lago tiene una superficie de 17,059 metros cuadrados. ¿Qué les parece? Y ahora vamos pasando hacia el castillo del lago. Sí, señor. Como pueden ver, las paredes están todas rayadas con grafitis, está un poco descuidado. Pero bueno, este castillo fue construido en 1895, pero se inauguró en 1903. Es un castillo medieval francés. Sí, señor. Pueden observarlo. Al principio, este castillo funcionaba como una bodega, pero posteriormente fue cerrado y para el año 2019 fue remodelada sus instalaciones. Sus instalaciones internas, obviamente. Y se inauguró la primera biblioteca pública infantil de América Latina, señores. Sí, señor. Y que lleva por nombre María Estagnero de Munar. Sí, ¿quién fue ella? Ahí vemos una estatua de ella con un niño. Ella fue una maestra, directora y pedagoga. Inaduró y fundó el Instituto Normal de Señoritas para la Preparación de Maestras de la Enseñanza Primaria, señores. Sí, señor. O sea, fue una persona muy importante. Vean esa torre del castillo. Muy bonito, muy bonito el castillo, pero sus instalaciones por fuera están un poco deterioradas. Vean a lo lejos cómo se ve. Funcionaba este castillo como un auténtico complejo cultural. Vean los barquitos que se utilizan para recorrer el lago aquí en el Parque Rodó. Están bien bonitos. Sí, señor. Aquí les muestro esta fotogalería de artistas famosos y muchos novatos también. Estas galerías aquí en el Parque Rodó. Las cambian uno a dos meses y exponen aquí sus obras, estos artistas de la fotografía. ¿Qué les parece? Vamos a ver una de cerca. Vamos a ver una de cerca. ¿Qué les parece? Claro, claro. ¿Qué les parece? La ciudad vieja. Ok. El patio andaluz es donado en los años 30 por la comunidad andaluza a Montevideo. Las mayoriscas pintadas a manos, este patio es un círculo delimitado por alargados bancos, señores, y en el centro una fuente octogonal, señores. La estatua de Confucio inaugurada en 1985 adorna el Parque Rodó. El costado que tiene una luz media verdecita es el Hotel Radisson. El que está más a la derecha. Un poco más a la derecha, pegada. Y el puerto es la puntita. Sí, ese es el Hotel Radisson, que está enfrente del Parasus Aida. Claro. ¿Esto que venís con el mirador? ¿Cómo se llama este mirador? No, esta sería la cantera del Parque Rodó, pero la parte de arriba. La cantera del Parque Rodó. Canttera, bueno. Sí, todo esto se está de acuerdo con la cantera. Y desde aquí uno puede ver la vista de la... Sí. Monumento al Holocausto. Se encuentra ubicado en la Rambla Presidente Wilson, en el barrio montevideano de Punta Carreta, frente al Parque Rodó. Es un monumento solemne a la memoria del exterminio judío de los años 1940. En él se narra este episodio de la historia que significa el desconcierto, la duda, la meditación y finalmente la esperanza. Asociado al fin de este capítulo de la historia. Fue inaugurado en 1994, realizado por los arquitectos uruguayos Gastón Boero, Fernando Fabiano y Silvia Peroció. Posee dos placas labradas con textos bíblicos y pensadores del pueblo judío. Fue declarado Monumento Histórico Nacional. En 1998, seleccionado entre las mejores obras latinoamericanas por la Fundación Mies van der Roos de Barcelona, España. Sí, señores, es importante saberlo. Entonces, señores, espero les haya gustado el paseo por el Parque Rodó. Vimos el Lago Artificial, vimos el Castillo del Lago, vimos el Patio Andaluz, vimos la escultura de Confucio. Y faltaron muchas otras cosas por ver, pero ya era muy tarde. Ah, y fuimos a ver el holocausto. Sí, señores, fuimos a ver el monumento al holocausto. ¿Les gustó? Y vimos ese atardecer en Montevideo desde lejos, pero vimos el atardecer. Qué bonito, ¿verdad? Y entonces, ¿les gustó este paseo? Es para descansar, para relajarse, para caminar. Faltaron muchas cosas, pero era tarde ya. Y entonces, ¿les gustó? Espero que sí. Y entonces, ¿qué? ¿Qué espera para suscribirse? Es gratis, es gratis. Dele a la campanita, chilín, 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 dele a la campanita. Comente, comparta, claro. Es importante que comente y que comparta. Y dele like para que YouTube lo recomiende. Sí, señor. Entonces, ¿será hasta otro capítulo en Uruguay? ¿Les parece? Sí, sí. Ok, hasta luego entonces. Bye.